Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva video de reacción. Sí, yo sigo vivo, estoy de vuelta, desaparecí por el mes entero de enero, pero empezó febrero y voy a tratar de estar activo aquí. Hoy vamos a reaccionar a Zona Infame, se fue videoclip oficial y vamos a ver esta vaina. Vamos a ver qué es lo que es. Wow, esos ojos. Me gusta cuando las canciones románticas ponen como un piano y se ponen como un piano o un instrumento en un beat o en una canción le añade un panorama diferente a un tema. Pero ella quiso esto, se fue sin un pretexto, solo sé que ahora camina en la oscuridad, se volvió igual al resto y ya no estoy pa' esto. Ella se fue, se fue, se fue, ella jugó y yo me enamoré. Ella se fue, se fue, se fue, ella jugó y yo me enamoré. Diablo. O sea que se enamoró de la tipa y ella nada más estaba jugando con sus sentimientos. Ella se fue, se fue, se fue, ella jugó y yo me enamoré. Cuando nos íbamos y yo lo hacíamos, no le importó a nadie, se fue. Ella se fue, se fue, se fue, ella jugó y yo me enamoré. Me gustó como le hizo esa voz. Ella se fue, se fue, se fue, ella jugó y yo me enamoré. Cuando nos íbamos y yo hacíamos, no le importó a nadie, se fue. La almohada vacía, tu vida la mía, se aleja pues te fuiste de aquí. Te buscó, no encuentro tu cuerpo en mi cama, ya no está cuando llegas a dormir. Diablo. El tipo la tenía ahí cerquita, se iba a dormir con ella, hacía de todo. Y la tipa ya se fue y ahora se siente vacío. El lado de su cama está vacío. Y nada, siempre me gusta como en Son Infame graban unos videos top quality. Se ve que lo dirigieron bien y que grabaron alta calidad. Te buscó, no encuentro tu cuerpo en mi cama, ya no está cuando llegas a dormir. Dejate de todo, me encuentro en la nada, difícil es dejar de sufrir. Te fuiste y ya no quieres venir, espero olvidarme de ti. Y yo no sé qué rayos pasó con ella. Y me gusta como ellos están entrando, ellos están diciendo como la parte de su historia y después están, fuá, él canta bien y después siguen cambiando. Un intercambio, así es la canción entera. A las estrellas, o sea que se iban al espacio infinito para allá arriba. Diablo, estaba enamorado el tigre. Estaba como la más bella, la más bella. ¿Por qué borraste la huella? Hoy en día ella anda sola. Pero ella quiso esto. Se fue sin un pretexto. Yo no sé. Que ahora camina en la oscuridad. Ey. Se volvió igual al resto. Y ya no estoy pa' esto. Ella se fue, se fue, se fue. Ella hujo, yo me enamoré. Nada, pero me gusta el coro, me encantó. Como ellos dicen, se fue, se fue, se fue. Suena bien heavy. El beat, bacanísimo. Especialmente cuando empezó y tenía ese piano. La modelo se ve bonita. El video lo grabaron bien. Y es como un slow R&B. Esto es algo que yo escucharía seguido definitivamente. Hicieron una bomba. Cuando nos íbamos y lo hacíamos, no le importó a nadie y se fue. Ella se fue, se fue, se fue. Ella hujo, yo me enamoré. Cuando nos íbamos y lo hacíamos, no le importó a nadie y se fue. Uf. Güey, eso se ve precioso. Literalmente se fue la canción. Y se fue la tipa. Yo creo que mi parte favorita del video fue cuando ellos usaron este simbolismo. Como que ella está cerca, pero al mismo tiempo está lejos. Porque ella está del otro lado de ese, de ese espejo. Pero ella ya no está ahí. Nada más se la está imaginando ella ahí. Me gustó ese significado que le pusieron. Y nada, esta fue mi video reacción a Son Infame. Se fue video clip oficial y volvimos. Les voy a traer más video reacciones. Y nada, nos vemos en el próximo video.